Yo tenía una rubia, llámalo María Yo tenía una rubia, llámalo María Pero no me tienen, cómo me serían Pero no me tienen, cómo me serían Le dije a la rubia, que tengo un tesoro Le dije a la rubia, que tengo un tesoro Déjame que llorarme, porque yo no lloro Déjame que llorarme, porque yo no lloro Sí, compadre Venga, le pachado Que yo le voy a querer, al que me regalan Que yo le voy a querer, al que me regalan Ay, nena Yo tenía una rubia, que ella me olvidó Yo tenía una rubia, que ella me olvidó Pero yo me quedo, con las otras dos Pero yo me quedo, con las otras dos Yo tenía una rubia, que ella me quedó Yo tenía una rubia, que ella me quedó